Bienvenidos una vez más a la Tartulia de Medios de Periodista Digital. Hay muchísima tela que cortar y para eso me van a ayudar mis compañeros. Aquí Teresa Gómez de OK Diario y Rubén Arranz de Voz Populi. Le doy la bienvenida. ¿Qué tal? Feliz año. ¿Qué tal? Igual bien. Un placer tenerlos aquí. Y bueno, esta Tartulia que está funcionando bastante bien en YouTube, hay que decir la verdad, funciona porque tenemos buena información y tenemos mucho que contar de lo que ha venido pasando en los últimos días. Y vamos a arrancar, si os parece, con la cancelación sorpresiva, aunque en Mediaset nunca hay que decir que es sorpresivo porque la casa funciona como funciona, pero la cancelación de los informativos 4 con, una vez más, desfenestrado Javier Ruiz. Teresa, ¿qué? Se han hecho muchas lecturas. Los chicos de Podemos están llorando por las esquinas diciendo que ahí hay una maniobra política, pero es verdad también que a Javier Ruiz las audiencias no le iba nada bien. ¿Tú qué opinas? Sí, así es. Sí que es verdad que las audiencias no eran un dato a favor, pero en las mañanas de 4, cuando decidieron cargárselo hace unos meses, sí que las audiencias estaban muy por encima de la media, como así Paolo Basile decidió cargarse un informativo. Yo creo que esto forma de una estrategia dentro del grupo de Paolo Basile, donde solamente quería convertir a 4 en un canal de realities y de programas de sucesos, y dejó una franja de informativos, porque no hay ninguna cadena generalista que a día de hoy no tenga nada de informativos. Entonces, dejó esta franja de informativos siempre y cuando no se metiesen con el poder. Es decir, que fuese un programa de media hora de informativos para contar lo básico y punto. ¿Qué hizo Javier Ruiz? Hizo justo lo que no quería Paolo Basile, que fue trasladar la tertulia esa justo que se cargó, que tenía un 11-14% de cuota de pantalla, que estaba muy por encima de la media, que está en torno al 7%. Y entonces lo que hizo fue meter justamente política en un informativo y por eso se lo cargó Paolo Basile. No tanto por si se posicionó a favor de Vox o se posicionó a favor de Podemos. Yo creo que no tanto eso, sino es más... Yo quería crear una cadena de realities. Te dije que no te metieses en el trasfondo de la política. Lo has hecho, has hecho lo que has querido. Tampoco creo que sea un arrebato, porque Paolo Basile tampoco es una persona de arrebatos. Paolo Basile, 4 ha sido una cadena política, vamos a decir. Es verdad que ha sido una cadena maltratada por Mediaset, pero no se puede decir que ha sido una cadena de realities. ¿Desde cuándo ahora viene cadena de realities? Pero si ya tiene una que se llama Telecinco. Entonces, ¿por qué ahora se le ocurre hacer una cadena de realities? 4 tenía una línea política, una línea política muy marcada, muy marcada a favor de... Sobre todo en toda la etapa en la cual el Partido Popular quería cuidar a Podemos. Te pregunto a ti, Rubén, ¿ves que la entrada de Vox ha obligado al duopolio a mover ficha? Yo siempre he defendido algo, y es que estos se mueven por la pasta. De hecho, estoy completamente convencido. No sé si recordáis, después de las elecciones municipales de 2015, que Rajoy hizo una intervención ante el PP, creo que fue una convención nacional que hubo, y dijo algo así como, el martillío de las televisiones nos ha perjudicado. Y yo creo que tuvo razón, porque es innegable que todavía las televisiones... ¿Cuándo fueron esas declaraciones? Fueron en 2015, yo creo. Y fue cuando el gobierno acusaba a Tresmedia y a Mediaset de Aupar a Podemos, que yo creo que tenía una buena parte de razón. Pero al final, yo no creo tanto que en este tipo de decisiones medien causas ideológicas como la pasta. Y ahora está claro que Vox es lo que da audiencia, y no tengo ninguna duda que Vox tendrá un papel protagonista en las tertulias. Que yo creo, además, que es actualidad y que no se le debe negar. Pero yo creo que se va a ver ahora mismo que estos van a virar de línea... Es que es evidente. Yo veo una modulación ahí de... Teresa, ahora te doy la palabra, pero yo veo una modulación del discurso. Fíjate las jugadas, lo que estamos viendo en la Tresmedia, sobre todo en Espejo Público. En Espejo Público están fichajes de un periodista de intereconomía, que era la peste. O sea, si había algo que era la peste en el sector, sobre todo para estos grupos, era intereconomía. Y fichan a un periodista, a Gonzalo Vanz, para Espejo Público. Adelanto que dimos aquí en Exclusión en Periodista Digital. Por lo tanto, eso es una jugada. Luego, bueno, hoy esta mañana, Carlos Cuesta, también de OK Diario, estrenándose en Espejo Público. Son situaciones en las cuales tú ves ahí que hay un run-run. Algo está cambiando. ¿Tú cómo lo ves? Yo te iba a decir que en el caso de Mediaset, bueno, en el caso de 4 no creo que sea tanto por la línea ideológica que quiere marcar el canal, sino sí que es verdad. Por ejemplo, en el Confidencial Digital, cuando hacía Medias en el Confidencial Digital, publicamos, justo cuando se cambiaron las mañanas de 4, cuál era el plan que tenía Paolo Basile preparado para 4. Y contábamos justo esto. Paolo Basile no se ha cargado tanto las mañanas de 4 por varias versiones que se dieron en aquel momento. No es que tenía que hacer fijo a la plantilla. A Paolo Basile le da igual hacer fijo a una plantilla porque le sobra el dinero. O por la línea ideológica, o porque ha recibido presiones del Gobierno. No. Pues le da igual el dinero porque no le pagaban los trabajadores. Es porque él, me quiero referir, que no se va a cargar un programa si le va bien por no pagar a los trabajadores. Pues los trabajadores le llevaron a juicio. Con lo cual, mucha pasta no soltaba. Bueno, pero yo sé que el programa no se lo carga por no, por no, porque mira todo lo que invierte en Haché Viz que le da audiencia. Pues porque él tenía otro proyecto. Y su proyecto es convertir a 4 en un contenedor, más de lo que era ya, en un contenedor solamente de realities. Yo creo que es verdad también que hay una apuesta más por reality. Lo que pasa es que es verdad que yo no lo miro y no sigo el día a día como lo siguen otros redactores. de periodista digital. Pero sí es verdad que hay una apuesta más por el reality y ahí sí que no le falta razón. Y después, claro, reality es audiencia. Y es lo que tú dices al final, al final es la pasta. Yo creo que en este caso, lo de Cintora fue político. Eso ahí... Lo de Cintora sí, pero es que en Cintora no se cargó el programa, se cargó el presentador, no el programa, el programa continuaba. Claro. Claro, pero es que en el caso de la mañana se cargó el programa. Y eso porque le quería dar una vuelta totalmente porque nadie entendió por qué Paolo Basile había hecho eso. Porque, joder, o sea, siendo un programa que es el que duplique incluso la audiencia de la cadena, ¿por qué haces eso? O sea, no tenía mucho sentido. Y era porque quería cambiar simplemente la imagen de la cadena, según me contaron a mí. Bueno, dejamos cuatro, Televisión Española, Rosa María Mateo en el disparadero. Ahora hay... Bueno, finalmente sale a la luz. Me han mandado un enlace, no lo he podido ver, sobre el tema del famoso Lexus. En todo caso, las apuestas, las audiencias, les están siendo fatal. Fortes ha sido el primer perjudicado, el primer damnificado por... Bueno, algo tenían que hacer y le han quitado los más desayunos. Primero le quitaron un poquito y después le quitaron ya toda la franja. Es un desastre, es algo que es veneno para la taquilla, como se decía de Katherine Hepburn en Hollywood. Que... A este paso... Ah, y le ofrecen la dirección de televisión a Enrique Hernández, del periódico. Nunca ha hecho televisión. Ha participado en Tertulia, me parece un tipo respetable. Me parece... Para la televisión española me parece el mejor fichaje. Alguien que no ha hecho televisión me parece el mejor fichaje que se le podría haber ocurrido. Yo quiero llamar... Una genialidad. Yo quiero llamar la atención sobre una operación, además. Desde Apadíos se están negociando los presupuestos con los partidos de la Generalitat, con los independentistas, porque evidentemente hace falta para sacarlos adelante. Y de repente nos enteramos el otro día y ha pasado desapercibido y me parece muy grave eso. Que se va a crear una partida presupuestaria, lo dijo el director general corporativo de Televisión Española en una rueda de prensa con Rosa María Mateo, que como siempre está de adorno en estas cosas, porque como no se entera de lo que pasa en su alrededor... Y me llamó la atención algo. Se va a crear una partida... Se entera que tiene un hijo, que tiene una sociedad con su hijo. Es que es una cosa. Me llamó la atención. Se va a crear una partida presupuestaria especial, más allá del presupuesto de Televisión Española, para financiar el aumento de la producción y de las obras en catalán de 20 a 80 a la semana en dos años. En el momento que se negocian los presupuestos se crea esa partida y se va a utilizar Televisión Española. ¿De verdad nos están diciendo que esa televisión está despolitizada? Más dinero para el catalán en Televisión Española que no la ve nadie porque ahí todo el mundo ve TV3, pero es todo un gesto. Hay negociaciones, porque yo veo por un lado eso y por otro lado la decapitación de Laura Rosel del programa Preguntas Frecuentes. Yo creo que eso va de la misma mano. Estoy seguro. Yo creo que va de la mano. Es decir, eso forma parte de las negociaciones que están teniendo en estos momentos. Es decir, dame algo. Yo te doy dinero para el catalán y tú quítame a la tía más rabiosa, la más separatista que tenías en TV3. Teresa, ¿qué opinas? Yo te quería decir que con el tema de Fortes sí que me contaron a mí un chascarrillo justo cuando ocurrió eso que me quería contarlo. Me contaron que hubo una reunión en la que Rosa María Mateo esto fue como en noviembre esta reunión Rosa María Mateo llamó a Fortes a su despacho y le dijo que se tenía que cargar el programa de más desayunos porque no estaba funcionando en la audiencia y ya no es que no funcionase más desayunos en la audiencia sino que perjudicaba al programa que venía después de más desayuno que era un programa que tiene muchísimo tirón y tiene mucha audiencia que es un programa de cocina que presentan dos hermanos que son mellizos los torres los cocineros y son muy buenos entonces desde que empezaron a emitir más desayunos esto estaba perjudicando a la audiencia de los hermanos ¿Te hablaron de una reunión en la que hubo hasta gritos? Sí sí, 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 así es y de hecho a gritos diciendo el más desayuno no me lo toca eso es porque la idea de Rosa María Mateo era cargarse más desayuno ni siquiera es te voy a dar un tiempo no, no, no era cargárselo se montó tal pollo que al final Rosa María Mateo dijo bueno, mira vamos a cortarlo y vamos a darte un tiempo vamos a darte un tiempo hasta fin de año hasta último diciembre primero de enero si en esa fecha esto no mejora no lo cargamos y finalmente pues ha decidido cargárselo y esto también pues es un pequeño pulso entre los directores del nuevo equipo directivo hay algo que me parece muy curioso y que yo creo que la gente tiene que saber porque me parece un escándalo en la anterior legislatura cada dos por tres escuchábamos las denuncias del Consejo de Informativos por manipulación yo siempre defendí que hubo manipulación como ahora la hay pero casualmente hay algo que me llama la atención y es que tanto miembros del Consejo de Informativos como gente cercana bueno, propia Begoña Alegría como desde el Sindicato de Comisiones Obreras que están apoyando todo esto joder han formado un núcleo duro ahí realmente y ahora mismo se desacusa de lo mismo realmente que acusaban en los anteriores a mí eso me parece la leche porque estamos hablando de un servicio público me parece inaceptable es un servicio público cuesta mil millones de euros al año y no estamos aquí ni para lobbies internos ni para externos estamos para hacer algo completamente eficiente y lo están haciendo muy mal pero vosotros sabéis que ese lobby existe es decir es un grupo de amiguetes como hemos contado lo hemos contado en Prens Digital y lo habéis contado OK Diario y Vox Popul han dado también muchísima información al respecto es un grupo de amiguetes es decir aquí son Alejandro el Caballero Fortes Begoña Alegría y su marido Juancho Vidal Rosa María Mateo y detrás de todo Alicia Gómez Montano Fran Llorente que son los que los que estamos viendo nosotros sacamos una foto en el verano Fran Llorente con Alicia Gómez Montano su marido tomando de veranito seguramente decidiendo los nombres a ver a quién ponemos a quién sacamos aquí hay una cosa clave y yo me opuse y me pongo y me pondré a la caspa de José Antonio Sánchez que por cierto le falta tiempo para fichar de consejero por COPE pero esto es y hay que hacer jareño es que se ríen se ríen completamente de la gente cuando hablan de que se ha despolitizado que ha mejorado la prueba es lo que decía al principio hay una operación para del gobierno para llevarse de su lado a los independentistas para que vote los presupuestos y utiliza de muletilla televisión española se monta una rueda de prensa en Barcelona y dicen vamos a cuadriplicar las horas de catalán en la parrilla de programación en San Cugat que todo eso es una reivindicación que cualquiera que haya visto las reuniones las comparecencias parlamentarias siempre la llevan los partidos nacionalistas tanto los vascos como los catalanes siempre la llevan pues en este momento pues se ha concedido y se da pasta para eso esta es la televisión española despolitizada esta es la que ha mejorado en absoluto ha mejorado nada, nada que no se rían de nosotros no es así la fuerza del periodismo decía Begoña Alegría y María Escario cuando presentaron a toda la plana los que venían a como decía Rubén a despolitizar los que venían finalmente a contar la verdad es que como decía esos fortes los informativos de televisión española habían sido una sucursal de Genova es decir eran la correa de transmisión de Genova yo se lo pregunté a Ana Blanco y a Pilar García de Muniz ¿ustedes serán la correa de transmisión de Genova? se miraron y dijeron no, no, no eso es de fortes nosotros trabajamos con total libertad pero claro ¿de qué se trataba? de que fortes y sus amiguitos se hicieran con el cotarro se hicieran con televisión española y ahora manipulan como dice Rubén claro que manipulan manipulan para ellos como los otros que contaban bueno los otros yo creo que ni siquiera sabían manipular yo creo que Rubén ahí es muy generoso dice manipulaban no yo creo que ni sabían manipular pues si hay algo que no sabe hacer José Antonio Gondín es contar lo que está pasando ni sabían tenían que ir y directamente es que era obvio si hasta el PP se quejaba y decía pero parece mentira nosotros gobernamos tenemos televisión española y parece que es de Podemos Teresa ¿habiste la entrevista de Cintora con Irene Montero? ¿qué te ha parecido? sí, así es ¿el programa? ¿cómo se llama? el programa Carretera y Manta Carretera y Manta de la Sexta sí que la vi y sí que es verdad que me pareció bastante suave para ser pues eso la primera entrevista que se le hacía a Irene Montero después de incorporarse al mundo laboral tras la baja maternal y sobre todo porque en ese programa estaba dedicado a las hipotecas y a los frondos buitres y demás y se ha hablado bastante de la vivienda y creo que hubiese sido o sea sí que se trató el tema de su chalet y se le preguntó ¿le preguntó por el chalet? sí, sí, sí por el casoplón y le preguntó incluso si la había perjudicado o no pero creo que fue bastante suave ¿qué dijo? pues ella dijo que bueno que ella con su dinero podía invertir su dinero donde ella quería y que también contó con la ayuda de sus papis a la hora de poder comprar esa casa lo que a mí me parece muy bien que ella puede invertir el dinero donde ella quiera por supuesto pero entonces no critiquéis a The Quindos cuando se compre un ático pero sin todas el agarrido periodista que nunca se cortan hacer la pregunta difícil ¿no? qué malo eres Rubán qué malo eres qué malo eres sí, es el que defiende a Podemos ¿de qué se quejaba Rubán cuando estaba en cuatro? dice pero si ese era mi chico si ese era el chico del hacer lo hemos llevado a cuatro y ahora está todo el día dando la matraca con Podemos pero bueno valientes con dejémoslo ahí la entrevista con Irene Montero la contamos en periodista digital la pueden ver ahí el recital que ha dado Irene Montero desde que ha llegado llorando asumiendo la derrota de su partido en Andalucía con lágrimas es decir en lugar de decir tenemos que mejorar tenemos que cambiar evidentemente es mucho mejor decir ahí viene la ultraderecha la gente se ha equivocado es decir el pueblo cuando no les vota a ellos se equivoca cuando les vota a ellos ahí está todo bien ¿por qué? porque le pagan el chalet a Irene Montero y a Cintora que va de visita a los fines de semana al final Dios los cría y el Leopoli los junta ¿no? chicos gracias se nos ha acabado el tiempo gracias Rubén te seguimos leyendo en voz populi y a ti Teresa en OK Diario y sigan leyendo periodista digital gracias